Estoy con Paolo Goltz, con el capitán de este equipo. ¿Paolo, es justa la victoria para ustedes? Sí, la verdad que costó mucho. El primer tiempo creo que hicimos un buen primer tiempo. Es obvio que hay que sacar de conclusión que la cancha estaba muy fea y que no se podía jugar, quizás con algún pelotazo. Creo que creamos varias situaciones de gol. No pudimos convertir en el primero, pero en el segundo seguimos intentando y por suerte conseguimos esa ventaja que después no empatan rápido, pero lo seguimos buscando y pudimos conseguir el triunfo. ¿Y cuánto influye en ustedes este campo de juego? Teniendo en cuenta que vienen de jugar también entre semana, muy pesado. ¿Muchas cargas en las piernas para ustedes? Sí, sí, mucho. La verdad que en lo físico venimos bastante tiroteados, si es una palabra. Pero bueno, lo venimos bancando bien. Algunos chicos rotan lo que lo necesitan y creo que podemos pelear los dos torneos o por lo menos lo hicimos el semestre pasado y en este vamos a intentar poner los cañones en los dos torneos. ¿La idea son los dos objetivos, eso es lo que hablan ustedes entre semana con los dos técnicos? Sí, sí, los que están bien y están al 100% van a intentar jugar, necesitamos pelear los dos torneos, creo que tenemos un plantel también como para pelear los dos torneos y vamos a hacer todo lo posible para llegar hasta lo último con chance en los dos torneos. Felicitaciones y vaya a disfrutar de este momento presente, no les queda otra. Dale, te agradezco mucho, un abrazo a todos.